¿Qué es la economía europea? Una nueva dinámica en la cual tiene que evolucionar y cambiar. Y se crea de esa organización. Entonces sí, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que incluye a otros países de otras latitudes. Y entonces tenemos que en el 61, pues arrancan prácticamente casi con 23 o 24 países, firman la convención de creación de la organización. Y entonces tenemos ya países que no son solamente europeos, sino también hay países como el Japón, hay países como Australia, Estados Unidos y Canadá, que hay otras latitudes que se incorporan como parte ya del cuerpo y del consejo de esta organización. Bueno, desde entonces, prácticamente el objetivo que está sentado en el artículo primero de esa convención, pues si lo leemos ahora, es prácticamente y perfectamente vigente a como fue redactado y aplicado en 1961. Y el objetivo fundamental de la OCDE es fomentar, orientar el mayor crecimiento de las economías de los países miembros y no miembros, para que en bases de un intercambio comercial internacional justo, pues se puedan tener un mayor desarrollo. El cual repercuta directamente en la calidad de vida de los habitantes de sus países, repito, miembros y no miembros. Hago énfasis en esta parte porque la OCDE, si bien está conformada por 30 países, de los cuales en su mayoría, en su gran mayoría, son países altamente desarrollados. Es una característica muy particular de la OCDE. La OCDE es un organismo, yo mencioné que es un organismo internacional, porque es de alcance global, no es un organismo mundial como las Naciones Unidas, que tienen más de 190 países, si no mal recuerdo, son miembros. No, aquí solamente hay 30. Y México se incorporó hace 13 años, en el año 1994, se incorpora prácticamente de una coyuntura que tiene que ver con la firma del Tratado de Libre Comercio. A partir de entonces, bueno, pues México se inserta en la OCDE y se inserta en la globalización de una manera muy intensa. Y lo que sucede es que, pues es algo así como el encuentro de dos mundos, ¿no? Donde países de gran desarrollo, pues están recibiendo a un país prácticamente una economía emergente, un país que durante una etapa, durante un momento, tuvo un crecimiento económico muy fuerte, muy importante, sostenido. Porque además, algunas de las características que deben de tener los países para ser miembros de la organización, es que deben ser países que, bueno, cuenten con una economía de mercado abierto. Son países que tienen que tener un sistema democrático para la elección de sus representantes. Y, bueno, y además, pues países que tengan un desarrollo económico sostenido. Bueno, pues México en su momento tuvo esas tres características y se incorporó. Casi como una maldición que se ha repetido en algunas ocasiones. Entonces, al momento que se incorpora a la OCDE y casi meses después, viene una crisis, una debacle económica, lo cual, bueno, fue algo muy similar que ha sucedido con Polonia y también sucedió con Corea. Bueno, cuando México se incorpora, es el país número 25 de la organización. Actualmente cuenta con 30 países y los otros países que se han incorporado posteriormente, que también están mencionados aquí en la lista de los países, son también países con características un tanto similares a las de México. En el caso de Corea, de Polonia, República Checa, pues son economías que van creciendo, son economías que están en desarrollo. Y, por ejemplo, algo que la OCDE ha tenido que hacer es modificar sus mecanismos de operación a partir de que México se incorpora y que otros países similares lo hacen. ¿Por qué? Porque los intereses de los países altamente desarrollados, pues no necesariamente coincidían con los intereses de países en desarrollo. Solamente voy a mencionar un caso que me viene muy rápido a la mente, que es el de la Agencia Internacional de Energía. La OCDE cuenta con muchos cuerpos semiautónomos. Uno de ellos es la Agencia Internacional de Energía, otro es la Agencia Nuclear de Energía. También está el, bueno, les dejé una publicación ahí, que es el Centro de Cooperación para Países o Economías No Miembros. En fin, tiene varios cuerpos. Dentro de esos, el que más me interesa en este momento mencionar es el de la Agencia Internacional de Energía. La Agencia se crea como parte de una estrategia para mantener un equilibrio en lo que es en el acceso a los energéticos, al petróleo, a los, porque ya existe una organización que es la OPEP. Y la OPEP tiene, pues, como países productores y exportadores de petróleo, bueno, tiene un control sumamente importante de este energético. Ahora, lo que resulta es que la gran mayoría de los países de la OCDE son consumidores, altísimos consumidores de energéticos. Los 30 países consumen aproximadamente el 70% de toda la energía mundial, mientras que sólo producen un poco menos del 50% de la energía que necesitan. Entonces, por ende, eso lo que conlleva es que sean unos consumidores importadores y demandantes de energéticos. Entonces, en México, como parte de la OPEP, pues de repente se encuentra inmerso en la OCDE y dicen, bueno, pues la OCDE, entonces México tiene que ser parte de la Agencia Internacional de Energía para también hacer un frente respecto a la OPEP y poder mantener un equilibrio en los mercados energéticos. Entonces, bueno, pues México dice, bueno, qué situación se encuentra, la evalúa y tiene que tomar la decisión de no incorporarse a la Agencia Internacional de Energía. Entonces, este solamente es uno de los casos de cómo México marca una pauta distinta al incorporarse a la OCDE. Bien, algo que quiero señalar es otra importante diferencia que tiene la OCDE con otros organismos internacionales es la manera en que se toman las decisiones y la manera en que opera. En el caso de la OCDE, existe un consejo que está conformado por un embajador de cada uno de los países miembros. Quiere decir que cada uno de los países tiene cuenta exactamente con un voto y ese voto tiene exactamente el mismo peso, sin importar el tamaño de la economía o sin importar el tamaño de las aportaciones que realizan los países. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, pues países como Luxemburgo o la República Checa, que son países con economías francamente pequeñas en comparación con las economías más grandes de la OCDE, inclusive si se comparan con México, son economías muy pequeñas. Bueno, pues el voto de ellos cuenta exactamente igual. La OCDE, la toma de decisiones es a través del consenso, no existe otro mecanismo. Los 30 embajadores, ese consejo, tienen que estar totalmente de acuerdo en las dinámicas, en las líneas de acción, en las políticas que se van a emprender. Un caso que nos puede ilustrar muy bien esto, pues es la reciente elección, o mejor debería yo decir selección, del secretario general de la OCDE, que como ya muchos de ustedes saben, es el licenciado José Ángel Gurría. Bueno, pues ese es otro hito en la historia de esta organización, que el secretario general de la organización provenga de un país que no es altamente desarrollado, lo cual obviamente también tiene un impacto en la agenda de la organización. Bueno, muy brevemente comento que de los seis candidatos que habían para, bueno, que estaban postulándose, que los gobiernos estaban postulando, pues Gurría fue seleccionado de entre ellos y a través de consenso. Obviamente hubo varias etapas en las cuales los representantes de distintos países, pues bueno, se hizo una preselección, en las cuales quedaron tres de esa segunda selección, pues hubo una persona, una candidata que decidió retirarse y quedaron dos candidatos, que era el ministro en aquel entonces, el primer ministro de Polonia y José Ángel Gurría. Entonces, la realidad es que el trabajo que tuvo que hacer la Cancillería fue un trabajo sumamente importante. Hay algunas personas, digo, y aprovecho para hacer aquí la mención o la aclaración, que muchas personas asumen que esa candidatura se ganó pues gracias a la capacidad y al carisma del secretario Gurría, y por supuesto su altísimo perfil que él tiene, y por supuesto, bueno, fue un componente muy importante. Sin embargo, no se hubiera podido lograr que él llegara a la Secretaría General si no hubiera sido con el total apoyo del gobierno mexicano. Bueno, entonces, cuando los embajadores toman su decisión y se llega a ese consenso, entonces funciona que los 30 por consenso deciden y entonces es como el secretario general es elegido. Entonces, ese es un mecanismo, ese mecanismo de decisión es único en los organismos internacionales, no existe en alguna otra parte. Por ejemplo, en el Banco Mundial, en el BID, en el FMI, las aportaciones que realizan sus respectivos países a la institución y a los fondos, bueno, tiene un peso muy relevante en la toma de las decisiones, lo cual no sucede acá en la OCDE. Ahora, por lo tanto, bueno, no somos una institución financiera, no financiamos proyectos. Entonces, muchos van a decir, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hace la OCDE? Ya vimos que son 30 países, ni son tantos como los que tienen Naciones Unidas. Entonces, lo que hace la OCDE, la principal aportación, el principal valor del trabajo de la OCDE, son los estudios y la información y el análisis de política que se realizan en el seno de la organización. ¿Qué quiero decir con esto? Como podemos ver en la parte interna de este folletito, ahí se menciona una larga lista de los temas que aborda la OCDE. Entonces, bueno, pues les digo, la realidad es que los temas son muchos, abarcamos muchos temas. 30 temas aproximadamente. Entonces, estos temas son abordados desde la perspectiva de las políticas públicas. Aquí, por lo que tengo entendido, muchos de ustedes están vinculados con lo que son las tomas de decisión, el diseño de políticas y también con temas muy en particular. La OCDE trabaja con los 30 países miembros, más aparte tenemos relación con otros 70 países no miembros. Por lo tanto, pues, yo mencionaba que el alcance global de la organización está relacionado por el trabajo que realizamos en todos esos países. Por ejemplo, solo por mencionar un caso muy rápido, Rusia. Rusia es un país no miembro de la organización, pero entonces es un miembro que se considera como un miembro asociado, lo cual quiere decir que les permite tener acceso a los comités de trabajo. La OCDE, todo el trabajo que realiza es a través de comités de trabajo, en los cuales participan representantes de todos los países. Y ahí es donde comienza ya prácticamente la acción de cooperación internacional. En donde estos comités, hay comités, aproximadamente 200 comités de la organización. Solo como datos generales, la OCDE, somos aproximadamente 2.400 funcionarios. La sede se encuentra en París. Y así como hay un centro de la OCDE aquí en México para América Latina, tenemos un centro en Washington para Estados Unidos y Canadá, tenemos otro centro en Tokio para toda la región de Asia, tenemos uno más en Berlín para Europa del Este, y desde la sede en París se atienden o se tienen contacto con todos los demás países no miembros. Ahora bien, tomando solamente un caso de uno de estos temas, en el caso, pues veamos el que ahora nos atañe, que es el del desarrollo. Ese comité de desarrollo abarca una amplia línea de, perdón, ese tema de desarrollo abarca una amplia línea de comités. Hay muchos comités que trabajan sobre el desarrollo. Unos que son sobre la cooperación y los recursos financieros al desarrollo, otros los que son el desarrollo para los países emergentes, otro el desarrollo en los países ya avanzados. Obviamente las etapas del desarrollo son muchas, los intereses en el desarrollo son muy variados, por lo tanto la OCDE tiene muchos comités sobre desarrollo. Ahí hay algo que utilizamos y que se llama la revisión entre pares. Además, se realizan algunos estudios en particular. Yo voy a mencionar uno que es obligado y que se aplica a todos los países miembros, que es el estudio, los estudios económicos de la OCDE. Se les aplica a todos los países miembros cada 18 meses. Entonces, el último que tenemos es el Estudio Económico de México 2005. Entonces, el próximo estará a salir ya a final de año. Y entonces, estos estudios lo que hacen es hacer una evaluación de cuál es la condición que guardan los países. Se hace un diagnóstico de cada uno de los países con sus particularidades y de ahí se presenta ese estudio, se presenta en los comités, se analiza, se revisa, se evalúan. Y entonces ya una vez que el comité, todo el comité por consenso, una vez más está de acuerdo o se hacen los ajustes necesarios, es entonces en ese momento cuando se pueden dar a conocer o se publican los estudios de la OCDE. Entonces, eso aplica en dos formas distintas. Tenemos estudios que son individualizados. Por ejemplo, dentro de un mes más se va a dar a conocer, se va a presentar el estudio del desempeño ambiental de China. Se va a presentar o asistirá el secretario general, se encontrará en Beijing para hacer la presentación de este estudio. Es un estudio donde un grupo de expertos, tanto de la OCDE como de consultores internacionales, bueno, pues tienen una metodología. De ahí regreso al tema que yo mencionaba, qué es lo más importante que tiene la OCDE, cuál es su aportación. Es que las metodologías de trabajo que se utilizan para realizar un estudio en un lugar en particular, se aplica exactamente igual a todos los países, miembros y no miembros. Esto lo que arroja son resultados altamente comparables. Y al momento de tener esos resultados comparables, entonces ya los gobiernos pueden ubicar su realidad. Porque de repente es muy común, en los gobiernos en general, no hablo en particular del de México, pero que no es la excepción, pues bueno, tienen sus propios indicadores, tienen su propia información que generan y evalúan, pero es muy difícil ser juez y parte. Entonces, lo que hace la OCDE es que con esa misma metodología se obtienen resultados sumamente comparables. Y lo cual permite, entonces sí, distinguir el grado, digamos, de avance o de retraso que pueda tener un país con respecto a otro. Ahora, para eso traje en particular un caso que me gustaría exponer en cuatro láminas muy rápidas. Seguramente ustedes conocerán o han escuchado hablar del programa PISA. PISA, que en español sería el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes. Este programa, digamos, es un perfecto ejemplo de la cooperación internacional. Este programa inicia en 1997, se empieza a planear en el 97, y lo que se busca es hacer una evaluación no exactamente de qué es lo que saben los estudiantes, estudiantes de 15 años en particular en todo el mundo, sino saber si lo que han aprendido les permite enfrentar o encarar, pues digamos, la vida en general. Si van a tener aptitudes, han podido desarrollar aptitudes a través de la educación escolar para enfrentar la vida cotidiana. Entonces, es un examen que se les aplica. El primero fue en el año 2000, el cual participaron 43 países. México en aquel momento participó con una muestra de 5.000 estudiantes. 5.000 estudiantes, bueno, es una muestra importante, pero para un país de 100 millones, pues todavía, digamos, le faltaba. Entonces, los resultados que se arrojan en el año 2000 son, bueno, pues son impactantes para el mundo en general. Por ejemplo, en el caso de Alemania, bueno, todo mundo pensaría que Alemania contaba con excelentes sistemas educativos, y efectivamente los tiene, pero tiene un grave problema. El problema está en que si consideramos este lápiz como una línea, como una curva, en la cual entre más horizontal se encuentre, es un país con mayor equidad educativa. Quiere decir que es mucho más fácil que sus estudiantes puedan ingresar a sus escuelas. Y los países con una alta calidad educativa, bueno, tienen una pendiente, pues, pronunciada. Entonces, encontrar una media entre la calidad y la equidad de la educación, pues es todo un reto. Entonces, resulta que Alemania tenía una pendiente donde tiene las mejores escuelas y resultados de estudiantes, pero también tiene de las peores, con estudiantes de bajísimo nivel. Y además, contaba con una enorme inequidad para poder acceder a esas escuelas. O sea, como quien dice, todos eran iguales, pero habían unos más iguales que otros, ¿no? Entonces, algunos podían entrar a escuelas privilegiadas y otros, pues, tenían que entrar a las que se podía o estaban disponibles. Entonces, yo menciono el caso de Alemania. Ahora, pasando al caso de México, Bueno, México se encuentra con una curva mucho más horizontal, en la cual habla de que hay una mucho mayor equidad, pero esta línea se encuentra muy abajo en lo que es la calidad educativa. Entonces, México tiene un reto para que esa equidad educativa la pueda subir. Ahora, remitiéndonos rápidamente a las gráficas. Aquí tenemos que los resultados de este estudio arrojan varios niveles de conocimiento. Entonces, en el extremo, tenemos países, por ejemplo, como Finlandia, Corea, Japón y China, que en sus primeros niveles, que cuentan con niveles muy pequeños, en el verde intenso, el verde que está pegado a los países, eso marca los estudiantes que tienen muy, digamos, muy limitadas, o que es más, están por debajo de las habilidades mínimas requeridas. El siguiente nivel, que es ese café, es, bueno, están apenas en el nivel básico, que quiere decir que son estudiantes, pues, que sí leen, que sí saben multiplicar, pero que difícilmente pueden resolver un problema que se les plantea. Y ya en el nivel 3, prácticamente, digamos, a un tono, a un café más oscuro, tenemos los estudiantes que sí pueden, digamos, comprender, interpretar de mejor manera lo que están leyendo, lo que están analizando, y ya comienzan a tener la posibilidad de resolver los problemas que se les plantean. Y ya los últimos niveles, prácticamente, son los alumnos destacados, que les van a responder claramente, perfectamente, a los problemas que se les plantea. Bueno, entonces, aquí podemos ver, y podemos comparar, que México, sin ir muy lejos, pues, tiene más del 60% de su población, casi el 80%, pues, en niveles realmente muy bajos, mientras que hay otros países que, pues, tienen tres y cuatro niveles, los tres primeros o cuatro niveles, están realmente, son bajos, y tienen estudiantes de altísima capacidad, pero que además, que su desempeño es muy bueno. Esto tiene que ver con sus sistemas de educación también. Entonces, bueno, este es un ejemplo, ahí lo voy a dejar, de cómo opera la cooperación internacional, y cómo opera la OCDE. Entonces, bueno, a través de ese trabajo intenso, se pueden obtener este tipo de indicadores, pero más allá de obtener estas gráficas, es obtener, realizar los análisis de las políticas, cuáles son las mejores prácticas, por qué unos tienen una gran cantidad de estudiantes de alto desempeño, y por qué otros no, siendo que pueden estar invirtiendo la misma cantidad de recursos. Entonces, ahí es donde entra el análisis de políticas públicas que realiza la OCDE, y eso lo comparte con todos los países miembros y no miembros. Y esa es la manera en que la OCDE entiende la cooperación internacional, lo que es el trabajo conjunto, la presión entre pares, y las recomendaciones. La OCDE realiza recomendaciones en todos los ámbitos, en todos los temas, en todos los estudios, realiza recomendaciones sobre las mejores prácticas. En fin, yo aquí voy a dejar mi participación y pues, muchas gracias. gracias, licenciado Camacho. Vamos a hacer un pequeño arreglo de tiempo en virtud de que empezamos un poco tarde, ahora que se nos ha incorporado ya el embajador Jorge Alberto Lozoya, vicerector del desarrollo institucional de la Universidad de las Américas en Puebla, que será nuestro siguiente expositor. Para dejar al final de estos, a las preguntas y comentarios que deseen hacer en obsequio de su actividad, es el embajador Jorge Alberto Lozoya ha ocupado puestos diplomáticos diversos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, estuvo durante varios periodos al frente de los intercambios educativos y culturales de la Cancillería, fue secretario de Gabinete de Política Exterior de la Presidencia de la República. En 1996 creó y dirigió el Instituto Mexicano de Cooperación Internacional. En 1999 fue electo unánimamente por los gobiernos de América Latina, España y Portugal para establecer y conducir la Secretaría de Cooperación Iberoamericana, organismo internacional con sede en Madrid, al frente del cual estuvo hasta 2005. Fue también el primer secretario técnico de Ecotec, dentro del mecanismo de cooperación, dentro del mecanismo de APEC a cargo de Economic and Technical Cooperation precisamente. Bueno, ha tenido una larga trayectoria también como en la academia, como profesor en el Colegio de México, en la UNAM, en el Overseas Development Council de Washington y muchas otras instituciones. El embajador, el profesor Jorge Alvaro Lozoya. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Discúlpenme, el retraso, venía yo de México y tuvimos ahí un problema de logística y de organización. Además, esta ciudad es enorme, muy difícil de transitarla, pero al final me rescataron por ahí. Buenas tardes. En primer lugar, felicito al Colegio Mexiquense, al doctor Hernández, al embajador Martínez Legorreta por tan aprisa después de una conversación que tuvimos hace unas semanas, echar a andar este taller, este seminario, este ciclo de paneles para avanzar hacia una meta específica. Tengo entendido. El crecimiento exponencial de las operaciones de cooperación internacional del Estado de México. Creo que ese es el propósito. Entonces, en ese sentido, voy a hacer algunas afirmaciones o algunas consideraciones que se van a unir suavemente a las del licenciado Camacho respecto a los propósitos últimos de la cooperación. Primero, voy a usar una fórmula rápida, no para definir, pero simplemente para poner un poco de orden en qué es lo que yo entiendo por cooperación. Es una de las más fáciles fórmulas que he encontrado. Y ahí va. Cooperación internacional es la transferencia de bienes, servicios o conocimientos gratuitamente o a precios inferiores a los del mercado. Repito, la transferencia de un país a otro de bienes, de servicios o de conocimiento gratuitamente o a precios inferiores del mercado. Es decir, si a mí me costaría un millón de dólares hacer el estudio que acabamos de ver sobre la educación con el pago de la cuota de México como país miembro de la OCDE, tenemos derecho a hacerlo sin pedírselo a una gran agencia privada que nos hubiera cobrado la cantidad anterior. Eso es cooperación. Quiero, dicho lo anterior, proceder a proponerles a ustedes que la cooperación internacional que desarrolle México y concretamente el Estado de México tenga como objetivo último o de mediano y largo plazo la más sana inserción de México en el mercado global. Esto lo quiero decir porque después de haber trabajado muchos años en esto de la cooperación como acaba de mencionar el embajador Martínez Legorreta, yo estoy fatigado y desilusionado de las buenas intenciones. Esta idea muy lírica y muy latinoamericana de que la cooperación la hace uno porque es muy buena persona o porque quiere que los otros estén bien o porque hay que ser justos, etcétera, hasta llegar a la caridad, hacerlo por caridad. no funciona, no ha sido efectiva en la segunda mitad del siglo XX y está de plano fuera ya de los propósitos más avanzados de la cooperación más avanzada del mundo que es la de la Unión Europea, la de Japón, la de la Cuenca del Pacífico. Las buenas intenciones son buenas para empedrar el infierno, hay muy buenas intenciones, todo el mundo quiere a todo mundo, pero no, no, las buenas intenciones no hacen buenas relaciones internacionales. Entonces, si lo que un país se propone es exponenciar sus ventajas en la economía mundial, en el mercado mundial, entonces la cooperación le es muy útil y la debe hacer por beneficio propio, no para ayudar al otro. Esto es importante porque entonces México podría tener una política de cooperación infinitamente más intensa, más atractiva, que es la que desafortunadamente dejó caer en los últimos años. Es decir, la cooperación como instrumento, como está, por cierto, definida en la Constitución mexicana, pero como tantas otras cosas que ponemos en la Constitución, las ponemos ahí para que no sirvan para nada. la cooperación como instrumento de la política exterior, como instrumento, como herramienta para que nos vaya mejor a nosotros, no a los demás. Entonces, esta apreciación pragmática permite a los países que hacen cooperación exitosamente ser duros, francos, directos, defender sus intereses, proyectar su modelo de educación, su modelo de producción, su modelo de inversión extranjera, su modelo de ciencia y de tecnología al escenario internacional y regatear, negociar, comprar y vender de una manera más eficiente. los países más poderosos lo hacen porque conduciendo la globalidad saben perfectamente que las desigualdades colosales del momento contemporáneo entre las diversas sociedades del mundo es insoportable, o sea, no se puede soportar económicamente, más allá de la buena voluntad. y que por lo tanto es fundamental intentar reducir la brecha por una parte y segundo experimentar y buscar nuevos modelos de acción conjunta que beneficien a ambas partes, empezando por ellos. O sea, la cooperación de los países de mayor desarrollo no es caridad, no la hacen por buenas personas, la hacen porque tienen un proyecto de mediano y largo plazo de viabilidad para su propia sociedad y para el planeta. Por eso son tan eficientes, por eso lo hacen tan bien y por eso se analiza en el Parlamento y por eso los costos-beneficios se miden verdaderamente con milímetro, con telescopio y con microscopio. No aparece por el lado de la buena fe nada más, no aparece solamente como una acción benemérita, que lo es cuando se hace bien. Pero en ese sentido es muy importante entender. La desventaja para los países en desarrollo es que por su propia situación no entienden la globalización. No se dan cuenta todavía de que además de un reto es una oportunidad y que necesitan disciplinarse, que necesitan hacer mejor por su trabajo, que necesitan ser más estrictos y exigentes consigo mismos para lograr avanzar en una época sumamente compleja. Estamos, como todos ustedes saben, en la Cuarta Guerra Mundial. La tercera ya acabó, fue la Guerra Fría, la ganaron los Estados Unidos. La cuarta ya empezó, se denomina la Guerra contra el Terrorismo y es muy compleja. va a costar muchos millones de vidas, ya los está costando, no millones todavía, pero va bien el conteo, es terrible y va a ser muy fuerte. Las reglas del juego apenas se están estableciendo para esa guerra, va a ser una guerra muy larga, protracted, ya lo advirtió muy claramente el presidente de los Estados Unidos, ya dijo oficialmente dos veces que su generación, que es la mía, no verá la paz. Ya lo dijo ante el Congreso de los Estados Unidos con aclamación. Es un asunto muy grave, muy delicado, la Cuarta Guerra Mundial y muy complejo. Entonces, la cooperación juega un papel político de la mayor importancia, porque la cooperación de los países más avanzados se propone disminuir los riesgos de violencia, disminuir las posibilidades de destrucción, disminuir la mortandad bélica en los próximos años, a partir de un establecimiento de reglas del juego más justas, de un mayor crecimiento de la economía y de las sociedades marginadas marginadas o en términos francamente injustos en el mundo. Entonces, mi segunda afirmación es que el papel de la cooperación como instrumento político se va a incrementar. va a salir cada vez más del lado de lo meramente técnico y va a ir encrechendo como un paliativo por una parte, pero en otros ojo, también se va a usar con fines protobélicos en algún momento. Y es importante tenerlo en mente porque las reglas del juego y si quieren de eso hablamos más adelante, apenas están diseñando. Bueno, para países como México la situación es muy difícil y a la mayor parte de los mexicanos les da pereza porque es muy difícil la cooperación para México porque en esto como en otras cosas estamos a la mitad del camino. Ni hemos llegado a ser un país desarrollado ni estamos en la cola. Y el país está mostrando poco empeño en resolver eso hacia adelante. Hay un todos no sabemos que hay un tempo lento de la nación hay un impase. Cuando se habla de la OCDE hay gente que me ha preguntado a mí que por qué estamos en la OCDE que es el club de los ricos y somos pobres. Lo cual me parece verdaderamente muy triste que nos quejemos de que estamos en el club de los ricos y que queremos volver al de los pobres. Me parece así como la negación del entusiasmo. Si ya estamos en el club de los ricos saquémosle raja. Pues se descuidaron los ricos y nos dejaron entrar. Bueno, pues órale. No, no digamos exijo volver a ser pobre exijo echarme para atrás. Es una posición verdaderamente ridícula que países inteligentes como Corea están utilizando y se imaginan cómo nos ven cuando decimos eso. Quiero ser del club de los pobres. Sáquenme del club de los ricos. Y luego el secretario general de la organización no por error es mexicano. Entonces, ¿cómo nos ven los ricos? Si admiten que el secretario general de su organización sea mexicano. Mucha gente se enojó aquí porque ¿por qué un mexicano va a presidir el organismo de los ricos? Si debíamos estar jodidos. ¿No? ¿Por qué todos los ricos votaron porque un mexicano sea el presidente del club? No hemos de estar tan mal. Es decir, nos vemos peor nosotros de lo que nos ven los demás. Eso es importante. Por eso estamos tan mal. Por ejemplo, es muy ofensivo que andemos diciendo por el mundo que necesitamos recibir cooperación porque nuestro nivel de desarrollo cuando estamos de buen humor es muy alto. Hasta Oscar sacamos ya, ¿no? Entonces, ¿cómo que un país que saca Óscares necesita cooperación como si fuera un modestísimo país africano? estoy hablando de nuestra imaginaría. Por un lado, somos campeones y por el otro, denos un precio más barato porque estamos muy fregados. Es absolutamente incoherente la posición y lo saben los países ricos. Esto valdría, se podría usar si cumpliéramos nuestras obligaciones como donantes y no las cumplimos. Hemos fracasado en nuestra política de cooperación hacia Centroamérica que la debemos hacer por interés, no por buenas personas. El saneamiento de las economías y las sociedades de nuestra zona natural de influencia es un a priori para nuestro desarrollo económico y social. no porque los queramos mucho, si los queremos mejor, pero nos importa, es para nuestro propio beneficio que Centroamérica y el Caribe avancen y así lo ven los países nórdicos, los países europeos, pues no hemos cumplido y cuando no cumplimos decimos es que no tenemos suficiente dinero y eso como todos ustedes saben no es cierto y lo saben en la OCDE y lo saben en la Unión Europea, etc. Entonces, nuestra posición es muy delicada porque vamos y pedimos lo que negamos con la otra mano. Queremos que se nos ayuden tareas que deberíamos de cubrir con nuestros propios ingresos, con nuestro propio Producto Nacional Bruto, queremos que las pague la cooperación internacional y por otro lado no hemos cumplido las metas que nosotros mismos nos pusimos para la donación de cooperación que fue una de las razones por cierto por la que nos aceptaron la OCDE porque cuando nosotros presentamos nuestra candidatura estábamos de buen humor y planteamos que íbamos a impulsar el desarrollo de Centroamérica que íbamos a trabajar con el Caribe y hasta nos aguantó el aire para que íbamos a trabajar con toda América Latina. entonces ahí está y por eso nos aceptaron entonces cuando salen esas tablitas como las que acabamos de ver pues resulta que no hemos cumplido no hemos cumplido lo que nosotros mismos ofertamos hacia países de menor desarrollo como los países de menor desarrollo saben que no hemos cumplido el clima que tenemos no es muy bueno porque primero fuimos y les ofrecimos y luego no cumplimos. ¿Cuál es la forma en la que podemos resolver eso? Bueno, tomándolo más en serio sin duda y dos uniendo nuestro esfuerzo y esta es la tercera parte de mi primera intervención uniendo nuestro esfuerzo de cooperación como donantes con las estructuras ya existentes y que están operando muy bien. Por ejemplo la extraordinaria cooperación japonesa la muy muy buena cooperación española la excelente cooperación de la Unión Europea y la no mala cooperación de los Estados Unidos por ejemplo en Centroamérica pero nos hemos rehusado a hacerlo porque queremos ir solitos cuando nos han pedido las diferentes estructuras incluidos los países centroamericanos que unamos nuestros esfuerzos con otros mecanismos muy sofisticados de cooperación la mayor parte de las veces decimos que no porque queremos ir solos entonces volvemos a quedar mal porque el receptor que está interesado en la creación de redes y de sistemas más para beneficio propio queda frustrado y los otros a los que les hemos ido a pedir ayuda para nuestro siguiente nivel que son los que acabo de mencionar desde Japón hasta la Unión Europea hasta España y hasta los Estados Unidos también se sienten defraudados de que no asumimos nuestro esfuerzo con ellos en regiones de menor desarrollo entonces aquí hay por lo tanto una bisagra política es estrictamente política y de percepción porque los recursos los tenemos vaya que los tenemos de entender que si no podemos solos es más conveniente incluso aunque pudiéramos solos que lo hagamos juntos en la era sistémica en la era de la globalización y que tenemos socios que quieren trabajar con nosotros la cuarta situación es el desorden de la cooperación nuestra aquí se dijo en mi currículum que yo creé el Instituto Mexicano de Cooperación Internacional en efecto tuve ese honor en la Secretaría de Relaciones Exteriores y después el Instituto casi se evaporó se evaporó que es una cosa así como una nube por ahí cuando yo pregunté por qué había pasado nadie me lo pudo explicar creo que se les olvidó una cosa así nunca han sabido dar una respuesta de por qué pasó eso ahora es una nueva situación interesante muy interesante pero el propósito fundamental de un instituto o de una agencia de cooperación a nivel nacional en un país del nivel tan avanzado de desarrollo como México es coordinar mejor las acciones para sacar más provecho es decir primero el propio gobierno federal decimos que no hacemos la cooperación pero esto es una verdad a medias muchas dependencias muchas del gobierno federal hacen cooperación muchos estados de la república por eso estamos aquí hoy han hecho y harán cooperación internacional esto es muy buena muy buena noticia entonces el instituto o la agencia o el ente central lo que debe de hacer es primero que nada coordinar lo que ya se está haciendo es decir si una secretaría de estado o un estado de la república hace cosas meterlas en un tablero global para que cuando lleguemos a la OCDE podamos subir en esas grafiquitas y no hacer el ridículo porque de todas maneras el trabajo lo estamos haciendo nada más que nadie se entera ni nosotros porque acuérdense que esas gráficas se hacen juntando la información y si el país que va a ser evaluado no tiene su información integrada pues por eso en todo salimos peor de lo que estamos porque en efecto hacemos cooperación educativa hacemos cooperación médica hacemos cooperación en ingenierías en telecomunicaciones una enorme cantidad de cosas pero nadie saca la cuenta entonces esa es una primera tarea la segunda si eso se hace bien es ir con los países donantes con la casa ordenada llegar a Tokio llegar a Ginebra llegar a Washington con las cuentas claras de que la suma de lo poquito o de lo no tan poquito lleva a tanto y que por favor nos lo evalúen nos lo pongan como un plus y que por favor vean que entonces vamos cumpliendo nuestros compromisos con la comunidad internacional y entonces en esta carpeta llevamos lo que hemos hecho con los que tienen menor desarrollo que nosotros y en esta otra llevamos nuestro pliego de peticiones a los países ricos he cumplido acá aquí está organizado y por cierto vengo a que negociemos esta parte que es más cara o más compleja o más nueva porque esto es nuestro nivel de desarrollo entonces estas dos manos es lo que hace una agencia o un instituto nacional y ahí es cuando la cooperación se convierte en un instrumento de política exterior cumplo pido y por cierto lo que cumplo no es solo aquí va lo que hago con otros la parte que yo hago con mis socios internacionales otra función de la de una agencia federal de cooperación es la de convocar a la sociedad civil y al sector empresarial que de todas maneras hacen cooperación pero convocarlos a tiempo es decir convocarlos a la negociación convocarlos a la planeación no a los hechos ya 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 realizados el sector empresarial se queja y con razón de que el gobierno federal lo invita a que pague no a que plane lo invita a que done dinero para la cooperación pero no lo siente en la mesa de negociación y está el representante del gobierno aquí y se invita a los del sector empresarial lo sienta ya con perdón no lo sienta con él o no hace lo que por ejemplo muchos países donantes hacen en alguna negociación yo que soy el representante oficial le cedo la voz y la dirigencia al sector corporativo si el sector corporativo está haciendo algo muy grande o a mí me interesa que lo haga yo soy el que me voy en esta sesión a sentar allá y le pido al miembro del sector empresarial que presida la reunión ¿por qué no? o al representante de la ONG si yo quiero convocar a la sociedad que es además la beneficiaria directa porque Japón le va a dar los recursos vía el Estado vía nada más a una ONG ¿por qué cuando yo vaya a Tokio la voz oficial no la lleva la ONG beneficiada? entonces eso se está haciendo en los países más desarrollados y nosotros nos da miedo todavía nos da miedo que el Estado se decimos que se fractura en lugar de que se complemente entonces los empresarios las cámaras que se beneficiarían de una más activa política de cooperación necesitan ser convocados ya y si lo van a hacer en el Estado de México no sé si ya estén aquí debían estar desde el día cero ¿no? porque repito el sector empresarial no está nada más para dar dinero porque no es caridad lo que estamos proponiendo es otro tema la beneficencia es otro asunto muy bueno muy importante no estoy hablando mal de eso es que la cooperación internacional es otra cosa entonces sobre todo las cámaras o las empresas muy grandes tienen ya departamentos de cooperación muy sofisticados muy sofisticados que quieren integrarse al esfuerzo nacional y quieren también ser tomados en cuenta y no hay que decir de las organizaciones no gubernamentales que en muchos casos dependen para su sobrevivencia positiva y efectiva de una buena política de cooperación que la hacen uno con sus contrapartes de los países desarrollados y dos con los gobiernos y las agencias de los países desarrollados tenemos extraordinarios negociadores de cooperación en el sector no gubernamental de las organizaciones y no están en la mesa del Estado siempre se enteran a posteriori o los invitan a que vean los resultados entonces ahí tenemos una asignatura pendiente voy a terminar con alguna propuesta de mayor acercamiento a los centros fundamentales de la cooperación y lo digo directamente al Estado de México independientemente de lo que haga la Federación que ojalá haga cosas buenas y yo tengo enormes esperanzas en en el momento que está pasando la revisión de la política exterior de México veo cosas muy importantes sucediendo de manera que soy optimista en ese sentido pero independientemente de lo que haga el gobierno federal y si lo que hace es lo que yo creo que va a hacer o sea positivo el Estado de México tiene un papel fundamental en esto ¿por qué? porque son ustedes un Estado muy rico muy bien organizado y poco sentimental son pragmáticos son trabajadores son industriales son gente que hace las cosas y tienen fama de eso no van a ir a pedir no van a ir a rogar o a solicitar tienen una estructura social económica laboral y política muy fuerte no es la primera vez por cierto que el Estado de México se acerca a la cooperación internacional pero hay una nueva etapa hay un nuevo gobierno hay un nuevo momento y del gobierno del Estado estoy hablando nuevo gobierno federal nuevo gobierno estatal se empalma se empalma una posibilidad y actuar fuerte y directo o sea les propongo una diplomacia fuerte el gobierno federal lo va a agradecer va a apoyar y los gobiernos extranjeros o oferentes de cooperación lo van a ver con enorme simpatía porque también esa descentralización es correcta es el modelo pregúntenle a la OCD es el modelo eficiente está nuestro amigo diciendo que sí ¿verdad? absolutamente ya está absolutamente o sea es el buen momento en la cooperación internacional para actuar con autonomía y si además la autonomía de ustedes es tan fuerte porque son una sociedad muy fuerte la del Estado de México muy muy fuerte poderosa rica bien organizada entonces hay opciones ahora ¿cuáles son desde mi perspectiva? Unión Europea Unión Europea Unión Europea por favor acérquense a la Unión Europea firmamos el tratado más ambicioso con la Unión Europea yo por cierto fui el jefe de las negociaciones de cooperación internacional con la Unión Europea les puedo afirmar que el capítulo de cooperación del tratado México Unión Europea es magnífico porque ya habíamos aprendido muchas cosas nadie lo usa nos dan flojera a los europeos he oído gente de niveles sociales económicos y políticos muy altos decir que Europa está muy lejos me parece increíble que haya mexicanos que digan de niveles que Europa está muy lejos les da miedo complejo de inferioridad no sé pero los instrumentos de la cooperación europea son extraordinarios el tratado es muy bueno está desaprovechado ahí tenemos por lo menos tres socios muy muy bien intencionados España Francia y Alemania y Alemania por lo menos y no quiero hacer menos al Reino Unido o a Italia pero como al principio hablé de los intereses los intereses de España los intereses de Alemania y los intereses de Francia hacia México son muy importantes para ellos y nos han ayudado siempre que hemos hecho la tarea bien y siempre que lo hemos solicitado de una manera correcta estructurada etcétera entonces hay ahí por un lado el apoyo indispensable de economías fuertes de la Unión Europea como no tanto como socios sino simplemente como el lado positivo de la negociación la Unión Europea es un organismo fascinantemente complejo tiene tareas a su interior como ustedes saben enormes como es el desarrollo pleno de la antes llamada Europa del Este muy legítimo proyecto entonces han dividido sus recursos y sus funciones en este sentido la Unión Europea confía mucho y muy cotidianamente en la opinión de España respecto a América Latina porque en esa división de tareas tan intensa reconocen algo muy real que son los intereses especiales de España en América Latina desde culturales lingüísticos etcétera entonces una buena relación de cooperación con España nos conviene a nosotros y a los españoles les conviene porque eleva su papel en la propia Unión Europea después de todo saber qué van a hacer y cómo lo van a hacer 19 repúblicas es muy importante para España y la diferencia de otros países europeos que no tienen detrás ese cuórum porque no hay la historia detrás economías más pequeñas etcétera de manera que los españoles están siempre dispuestos porque les conviene fortalecerse en la Unión Europea y los europeos que están muy ocupados y muy diversificados no dejan pasar este hecho de que España puede ser muy importante cuando negociamos el tratado el papel de España fue fundamental porque les convenía porque aparecían ante la Unión Europea muy fuertes ¿estás de acuerdo? haciendo cabeza ahí está nada más cabeza de región de una región que incluye desde Argentina Brasil y México hasta Cuba Chile eso no es una cosita así entonces les conviene Francia bueno porque hay una relación histórica fundamental porque los franceses tienen además un propósito de expansión de su versión de la ciencia la tecnología y la economía muy fuerte y tienen derecho a hacerlo y tienen muchos recursos y Alemania porque es uno de nuestros socios económicos sin inversiones como ustedes saben más importante y la special relationship entre México y Alemania es un hecho histórico muy antiguo y muy interesante bueno entonces atención a la Unión Europea dos Japón estamos malgastando desperdiciando no aprovechando la extraordinaria vocación de cooperación de Japón hacia México usted no lo va a decir por eso lo digo yo usted va a decir que todo va muy bien porque es muy japonés yo voy a decir que no es cierto hemos desaprovechado todo no todo pero mucho de lo que los japoneses nos han ofrecido no sé por qué a los mexicanos ya se les olvidó Japón he oído a mexicanos decir que Japón está en crisis y que está pobre lo cual me da una risa verdaderamente la segunda economía del mundo la comisera le decimos pobres japoneses ya no ya no ya no fueron sabes porque no ven en los noticiarios o en los periódicos noticias de Japón lo cual es muy afortunado para Japón porque ya ve que el que sale en los periódicos es el que anda mal entonces los japoneses están Ricky 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 las cerramos ¿no? me falta otro no 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 el nivel de recursos financieros sociales de Japón no lo podemos concebir los mexicanos todavía estaba nuestro desarrollo conceptual todavía no llega no podemos pensar todavía es inconmensurable Y por otro lado, su política pacifista, en una época en que ya entramos a la Cuarta Guerra Mundial, su papel crucial en la cuenca del Pacífico, su relación privilegiada con China y con los Estados Unidos, nada más. Nada más. Con la potencia del presente y la potencia del futuro. ¿Quién está en medio? Japón. Entonces, los esfuerzos que ha hecho Japón hacia México en cooperación, nunca han recibido el trato equitativo que merecían. Hemos hecho cosas importantes, pero no suficientes. Hay un desperdicio enorme para México. Y tercera opción que yo veo es la cuenca del Pacífico. También dijo el embajador Martínez Legorreta que yo organicé el mecanismo de cooperación de la cuenca del Pacífico. Es cierto. Y en un minuto les voy a decir por qué fui yo y cómo fui. En el mecanismo de la cuenca del Pacífico, en una reunión que tuvo lugar en Canadá, cuando se vio la necesidad, y eso fue después, de crear un mecanismo de cooperación en la región, salieron de inmediato las dos posiciones fuertes, la de los Estados Unidos y la de China. Y eran orgánicamente antagónicas. ¿Cómo debe ser? Hay una lógica económica, política y social. Los Estados Unidos, insistiendo, con muchas razones muy importantes, y empezaba apenas la conversación general sobre la globalización, estoy hablando muy al principio de los noventas, por ahí, que el esfuerzo de cooperación debería ser dirigido por el sector privado, que es el dueño de la tecnología en el mundo, lo cual es cierto. Las empresas son las dueñas del Science and Technology. Se lo encargan a las universidades, pero los dueños son ellos. Y que entonces los Estados Unidos, en la región más eficiente y más pragmática del mundo, que es la cuenca del Pacífico Asiático, debería fincar su esfuerzo de cooperación en ese sector privado, que además estaba dispuesto y deseoso de participar. No les faltaba razón. Por su parte, China exigía que el liderazgo del esfuerzo lo tuviera el Estado. Y tampoco les faltaba razón. Es decir, si vamos a crear la región más vasta de cooperación del mundo, ¿qué mejor función para un Estado? Y para un Estado contemporáneo. O sea, no dejar fuera a los gobiernos, no hacerlo simplemente asistentes o segunda fuerza, sino que una de las razones fundamentales de la buena política es hacer esto. Y que el jefe debía ser el Estado. Tampoco les faltaba razón. Entonces, literalmente en Canadá, se enfrentaron las dos posiciones. En un juego que en mi generación se hubiera llamado dialéctico. Ahora ya no sé cómo se llaman esas cosas, pero en un juego dialéctico importante. ¿Y quién está a la mitad de eso? Pues México. Veíamos las dos posiciones y decíamos, pues se parece que está hablando de nuestro punto de vista. Parece que está hablando de nuestro punto de vista. Somos un Estado ecléctico, ¿no? En medio. Y ahí hubo un consenso de los jefes de Estado y de gobierno de pedirle al presidente Zedillo que México diseñara el modelo. Y a mí me tocó hacerlo. Entonces, encontramos, y se los cuento, una realidad extraordinariamente atractiva. Por una parte, había en ese momento, estoy hablando en 1997, Omar, hay un libro buenísimo de Omar Martín Legorreta sobre esto. Gracias. Es buenísimo. Buenísimo. Sobre el aspecto. Había 52 comités de cooperación. Iban desde el futuro del correo en el mundo hasta el futuro tránsito de las aves migratorias y de las migraciones submarinas. Algunos de esos comités dirigidos por sabios, pero con ese mayúsculo. Gente muy, 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 muy competente. ¿Qué había pasado? Una cosa muy pragmática. Cada área del conocimiento y de la acción económica se había organizado. Es decir, el correo. Todo el mundo sabía que los correos nacionales ya no sirven o no servían, que el correo privado de esta feta iba para adelante, pero que tenía que cambiarse y revaluarse la distancia y el peso. El correo históricamente en el siglo XIX surgió por la distancia. Ahora ya no hay distancia. Y el peso es un nuevo factor. Es decir, no me les doy ese ejemplo. Usted dio el de la educación y yo les doy el del correo. Bueno, a ver, relativamente, debe ser más barato mandar transpacíficamente un elefante que una carta. ¿Por qué? Porque el elefante lo manda a usted por barco. Y como no le urge que llegue, va el barco, va despacio y ve. Mientras que la carta le urge. Entonces, las estampillas que le pone usted, el costo del elefante debe ser más barato que el de la carta. Muy interesante, ¿no? Porque el sentido común dice, no, 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 pues cómo me va a costar más una carta, digo, una carta que un elefante. Bueno, entonces, todo esto estaba en ingeniería y sistemas, ¿no? Cómo va a ser el correo del siglo XXI, etcétera, etcétera, etcétera. Y este maravilloso desorden pragmático, como es todo lo de Asia, estaba saturando el entorno y la capacidad de acción, por lo tanto, se estaba limitada. Entonces, nuestra tarea fue crear la ingeniería y sistemas basada en Singapur y trabajé con dos magistrales chairs, dos gobiernos al frente del proyecto Malasia y Nueva Zelanda. Y logramos hacerlo. Va muy bien la cooperación de la cuenca del Pacífico. El que menos la usa, cual debe de ser, es México. Porque dicen que está muy lejos Asia. Los mexicanos dicen, ¡uh, China! Les parece lejísimo. Japón les parece a los mexicanos, ¿verdad? Que está muy lejos. Este, teniendo esas costas fantásticas del Pacífico, ¡uh, va a ir a China! Hasta hacen chistes y albores. Se va a ir a China y entonces hacen un chiste. Está lejísimo. Mientras que las rutas marítimas, aéreas y de comunicación entre China y Los Ángeles, entre Beijing y Vancouver, son las más activas del mundo. Un día, un famoso estratega norteamericano me dijo que Tijuana está más lejos de Los Ángeles que Tokio. ¿Sí? ¿Usted está de acuerdo? Repito. Tijuana está más lejos de Los Ángeles que Tokio. En el siglo de ustedes, jóvenes. En efecto, porque la vinculación de intereses, servicios, personas. Además, si le pusiéramos un barómetro a lo que pasa entre Tokio y Los Ángeles, y lo ponemos, el que hay entre Los Ángeles y Tijuana, es brutal. Si hicieran la gráfica, ¿cómo sale, hermano? Impresionante. Pues aquí no nos hemos dado. Está lejos. Entonces, el otro día alguien me preguntó que cómo era posible que Aeroméxico desperdiciara sus aviones yendo a Tokio. Una gente es que yo veo de niveles altos. Oye, ¿cómo es posible que Aeroméxico esté desperdiciando sus aviones volando a Tokio? Bueno, entonces, hay ahí una enorme, enorme posibilidad. Bueno, y la última, sí, Norteamérica, pues claro. Claro. Estados Unidos y Canadá, que por cierto están en la cuenca del Pacífico. ¿No? Los americanos tienen un sofisticadísimo sistema de cooperación, que no aprovechamos lo suficiente. Entonces, le tenemos miedo, como a todo, con los norteamericanos. Los americanos nos dan miedo, envidia y miedo. Entonces, nos cuesta trabajo hacer la tarea, entender lo que piden y cómo lo piden. Siempre les andamos pidiendo que hagan la excepción. Y los americanos dicen, ¿cómo? Si somos la potencia hegemónica planetaria, vamos a hacer excepciones. Hago la excepción hoy, y en 30 segundos se enteran todos los demás. ¿Por qué tratar a México diferente que Brasil o a Corea? Pues porque somos vecinos. No me está usted preguntando lo correcto. Está más cerca Tokio. Pónganse a jugar con las reglas de todo. No nos pidan excepciones. Trabajen a la altura de las demandas de su sistema tecnológico, de su sistema de inversiones, etc. Entonces, con eso termino. Hay, por lo tanto, posibilidades reales y efectivas para que en el muy corto plazo, con una buena diplomacia estatal, por estatal quiero decir, del Estado de México, que incluya al sector empresarial y al sector social, ustedes tengan un gran éxito en cooperación internacional. Muchas gracias. Gracias, embajador Lozoya, por esta sumamente interesante exposición. Pasamos a la tercera exposición de nuestro tercer experto del programa de este día, el ingeniero Shinichi Kondo, es ingeniero agrícola por la Universidad de Utsunomiya en Japón, con una vasta experiencia en múltiples aspectos de la cooperación internacional para el desarrollo, sobre todo en el campo del desarrollo agrícola. Pero no únicamente en esto. Es experto de la Japan International Cooperation Agency, la JICA, como se conoce más coloquialmente en México, desde 1981. Su posición como experto le ha llevado a desarrollar su experiencia en varios países latinoamericanos, como Costa Rica, Bolivia, Chile, República Dominicana y México. Es asesor y ha sido asesor de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para el programa de cooperación internacional SUR-SU. Durante tres años fue el coordinador y administrador general del programa de voluntarios para la cooperación en Ultramar de Japón, estando con su oficina en Guatemala. El señor Kondo, en lo personal como experto, ha obtenido múltiples licencias y certificados para impartir cursos en operación de maquinarias especializadas, sofisticadas o inclusive, y esto es una cosa que lo mucho lo honra en lo personal, para dar asistencia domiciliaria a discapacitados, un aspecto que se debe siempre resaltar. Ha escrito además varios artículos, ponencias y otras publicaciones sobre su experiencia como experto en la cooperación internacional para el desarrollo, que han sido publicadas en japonés, inglés y en español. Y tiene otra, a ver, muy importante en México, es miembro fundador del Instituto Mexicano de Ingeniería Agrícola. Señor Kondo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los señores. Antes de iniciar mi intervención, no sé si podría pedir un favor. Si está habilitado el micrófono inalámbrico, si puedo dar intervención de pie. Sí. Muy buenas tardes a todos ustedes. A nombre de nuestro pueblo, Japón, les hacemos llegar a cada uno de ustedes un saludo, pero muy, muy cordial. Especialmente el día de hoy, y para nosotros es un honor, y a la vez es una gran oportunidad de poder conversar con cada uno de ustedes. Agradecemos a nombre de nuestra agencia de cooperación internacional de Japón, JICA, y a la vez, Embajada de Japón, donde estamos trabajando realmente con esa cooperación. Especialmente el doctor Edo Gal Hernández, y el profesor Omar Martínez, que me hizo invitación con él. Y lo cual nosotros pensamos, bueno, primeramente, escuchar una de ponencias, y posiblemente para otras sesiones anteriores con temas específicos, haber algunos temas que nosotros también, con mucho gusto, estaríamos participando. Y ese era el objetivo. Sin embargo, nos dio una gran oportunidad de poder compartir un momento, dándoles explicación de nuestro trabajo aquí en México, o Latinoamérica, o en el mundo mundial. Bueno, comenzando de esto, yo también tenía un poco de duda de que, ¿cuál era la razón de que nos invita a los japoneses de nuestra agencia para este tipo de reuniones? Bueno, cooperación nuestra, así que tenemos historia, y también, bueno, el monto de cooperación, que hemos trabajado con el gobierno de México, bastante alto. Pero, bueno, como esta ocasión es la primera vez que nosotros habíamos tenido, compartido, entonces, tenía ciertamente duda, pero ahora que escucho una conferencia muy interesante de embajador, el profesor don Jorge Alberto, ya me está aclarando cuál es mi función, mi tarea del día de hoy, lo cual quizás, antes de almuerzo, sesión de almuerzo, quizás el mismo almuerzo podemos seguir conversando, que es un tema muy interesante. Bueno, no solo dar conferencias en parte, sino, queremos también escuchar opiniones de cada uno de ustedes. Por lo tanto, antes de iniciar el tema de hoy, por favor, si me permita dar breve explicación de materiales que yo estoy dejando. uno pequeño es un proyecto tríptico de cooperación trilateral o cooperación, nosotros lo llamamos JMPP, bueno, eso, abreviación de PADNASIP Program, quiere decir cooperación conjunta en México y Japón, o sea, Programa de Cooperación Conjunta en México y Japón, lo cual estamos haciendo un esfuerzo común con los especialistas de México y nuestro, de nuestro gobierno, nuestros especialistas, para dar, brindar cooperación técnica, asistencia técnica a los países latinoamericanos, lo cual voy a ir explicando. pero otro, este, otro proyecto, proyectito que nosotros tenemos aquí un título, nuestros retos para un mejor mañana, o sea, para un mejor mañana para todos, eso es nuestra tarea, nuestro reto que pensamos, lo cual aquí tenemos una tarea de milenio, bueno, por ejemplo, página número cuatro, eso, tarea para desarrollar que nosotros estamos aclarando ante comunidad mundial y que queremos lograr con participación, con apoyo de cada uno de ustedes. Yo pertenezco, más bien, yo doy servicio a cancillería mexicana como asesor de este mismo programa y a la vez estoy trabajando dos oficinas de nuestra agencia de cooperación internacional de Japón aquí en México, quiere decir, nuestra agencia JICA, tenemos dos oficinas aquí en México, lo cual puedo responder la primera tarea que nos dio el señor embajador, una oficina es cooperación técnica con gobierno de México, nosotros decimos oficina de México aquí, y otra oficina que tenemos aquí en México es oficina de soporte regional que llamamos, la oficina que tenemos nosotros es una oficina que da servicio y asistencia técnica a los países latinoamericanos junto con el gobierno de México, quiere decir, dentro de Cancillería Mexicana también tenemos dos contrapartes, una es la oficina que recibe cooperación nuestra ahí en Cancillería Mexicana, y otra es la oficina que otorga cooperación técnica, asistencia técnica hacia los países latinoamericanos, entonces estamos trabajando bueno, particularmente mi tarea es trabajar junto con mexicanos pero no solo dentro del país sino hacia fuera de frontera los países hermanos de Latinoamérica, eso es lo que estamos haciendo. ahora para para que ustedes entiendan un poquito de razón de que un japonés está aquí trabajando, bueno los japoneses quizás ya nos hizo favor de presentar mi currículum que desde hace 26 años que trabajo en Latinoamérica el primer país para mí fue Costa Rica hay una institución que se llama Instituto Tecnológico de Costa Rica quizás ustedes suenan una copia de Instituto Tecnológico de Monterrey de aquí en México hace 27 o 8 años atrás se fundó una universidad ahí en Costa Rica por apoyo de precisamente Instituto Tecnológico de Monterrey y también por financiamiento de Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo y diferentes países de gobierno europeo como Alemania Francia Italia y nuestro gobierno también participó en esto esa es la razón de convivir primero con los países latinoamericanos ahí fui docente investigador de temas de motores diésel es mi primera formación que tuve y que estuve dando diseño de motores bueno pero usando combustible no convencional quiere decir combustible mezclaré diésel y gasolina y esa es la primera tarea que yo estuve ejerciendo ahí en Costa Rica aquí en Latinoamérica y bueno posteriormente viajando a diferentes países andinos y caribeños centroamericanos y ya cuando llegué a México ya tenía varios años y hace 18 años ya empecé a trabajar aquí en México con diferentes oficinas y universidades donde di más servicios fue INIFAP y UNAM Universidad de Chapingo son tres lugares más que yo estuve trabajando de ahí sí que inicié contacto directo con los mexicanos y estudiantes y tesistas profesores así es que trabajé después de cinco años ya otra vez me mandaron a otros países recientemente hace siete meses atrás estoy de regreso aquí en México pero ya otro cargo que nos me dio esta oportunidad entonces lo que yo voy explicando día de hoy son varias diapositivas pero por cuestión de tiempo vamos a ir rápido avanzando para que algunas cosas voy brincando que son las cosas fundamentales que ya yo capté también la idea de hoy entonces cosas que no es muy significativo voy brincando entonces el tema de hoy es la capacitación perdón la cooperación internacional para el desarrollo en la globalización entonces ahí vamos a comenzar por favor por último bueno esas son cuatro letras chinas que simplemente cuatro bueno letras que no tiene tanto sentido para usted pero esto compone nombre mío Kondo es el apellido con dos letras compone Kondo nosotros tenemos normalmente un apellido un nombre es Shinichi es mi nombre entonces significado de esta letra aquí la parte es corazón y aquí otra parte es verdadero quiere decir sinceridad y otra parte es número uno nada más acostadito no paradito entonces lo que significa para nosotros es número uno quiere decir yo soy primogénito hijo mayor de la familia por eso me puse uno y aquí corazón verdadero sinceridad es mi nombre y apellido Kondo es cualquier apellido que hay ahí en Japón dentro de la historia de Japón hace dos mil años ha sido alguna algún familiar de casa real pero hace dos mil años quizás nuestra historia pero ustedes lo que pueden ver simplemente el primer tema de globalización nosotros por lo menos ya más de dos mil años con China Japón es aquí una isla quizás para ustedes algo diferente el tipo de mapa que nosotros utilizamos porque este pedacito no está aquí normalmente usted se lo pone este pedacito para acá y este pedacito para acá pero para nuestro ver sería aquí en Japón centro o sea Océano Pacífico centro del mundo entonces aquí tenemos una islita que se llama Japón pero hace desde hace por lo menos dos mil años nuestro gobierno estaba enviando estudiantes a China entonces idioma japonés y idioma chino completamente diferente composición y estructura sin embargo en aquella época los japoneses estudiantes para regresar a nuestro país y por decir este yo estudié algo diferente que otros entonces empezaron a utilizar letras chinas eso es lo que nosotros seguimos utilizando entonces caracteres de letras chinas quizás más de diez mil que hubo nosotros disminuimos hasta la fecha dos mil y antes de que empezara procesar la palabra de computadora era tremendamente difícil poder escribir pero ya ahora escribimos igualito como lo que escriben ustedes con una tecla cambia por estas letras entonces así seguimos utilizando por eso lo que quise decir es ya origen de humanidad empezando por ejemplo una teoría de África ya 70 mil años atrás así pasando diferentes lugares en Europa norte de África y posteriormente Asia y cruzando la estrecha de Bering y hacían llegar hasta bueno Patagonia e Isla del Juego entonces globalización mi manera de ver ya existen desde hace muchísimo tiempo pero una manera de pensar cooperación es lo que es el tema que nosotros queremos dar hoy día por favor próximo ya voy rápido y aún mejor mañana para todo lo que habíamos por favor otro entonces ¿qué es JICA? es una agencia de cooperación técnica cual fue fundada en 1974 lo cual nosotros tenemos 19 oficinas dentro del país fuera del país 103 oficinas y estamos atiendo alrededor de 155 países por favor y lo que quiero destacar el tema de hoy es desarrollo de capacidad humana nosotros decimos capacity development y otro desarrollo de capacidad institucional y siempre en busca de desarrollo sostenible o sustentable otro por favor bueno esto es ubicación de las oficinas regionales dentro de nuestro país como lo que conté 19 oficinas centros que tenemos otro por favor y ahora a nivel mundial aquí norte y centro américa esos son los lugares que nosotros tenemos oficinas ya conté que en méxico tenemos dos oficinas regiones otro en caribe sí tenemos república dominicana jamaica y otros países pequeños en pequeñas islas caribeñas por favor en sudamérica sí que tenemos historia grande iniciando con argentina y chile y uruguay paraguay bolivia tenemos dos oficinas por decir también y perú luego venezuela ecuador ecuador perdón este ecuador venezuela colombia pero sí por favor lo que nosotros bueno numéricamente sí tenemos estadística de dos mil cuatro este lo cual este contribuye asistencia oficial para desarrollo de gobierno nivel de estadounidense sumamente alto en cambio en algún momento nosotros superamos pero estamos últimamente bajo pero manteniendo el mismo nivel de Alemania Francia Reino Unido por favor otro ahora dentro de primeros 20 países que nosotros trabajamos más están Brasil Bolivia México Paraguay son los países que tenemos más relaciones históricas por favor otra bueno esto objetivo de nuestra oficina para desarrollar bueno esto sí yo voy a pasar para que ustedes después por favor lo que un folleto que le di puede en consideración del mundo medio ambiente y otro es soporte de los esfuerzos propias de los países receptores quiere decir no vamos a ir a imponer lo que tenemos que hacer esa es la filosofía otro por favor nuestra estructura de asistencia oficial para el desarrollo de nuestro gobierno la parte de no reembolsable y cooperación técnica que nos encargamos y ahora otra parte de préstamo que trabaja JVIC bueno se pretende que próximo año otro año que vamos a unirnos para ser esta única política de nuestro gobierno hacia cooperación internacional otro por favor bueno esta nueva estructura de JICA que nuestra presidente señora Ogata cual fue también representante de Akunul en otra época y por favor otra resumen por ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo bueno este 155 países lo que dijimos y después becarios que nosotros asignamos y aceptamos 24 mil anual y envío de expertos 3 mil 400 anual y misiones de estudio o 6 mil 800 y lo mismo envío de voluntarios 1 mil 800 más voluntarios y veteranos 630 otra por favor cooperación técnica de JICA dependiendo de región por eso nuestra cooperación está más asignada hacia lo cual 45% de trabajo y ahora este América Latina Norte y Caribe Sudamérica sería alrededor de 18% hablando de monto por favor otra y cooperación técnica que nosotros estamos haciendo en Latinoamérica México es tercer país en Latinoamérica que estamos asignando más apoyo o fondo por favor otra nosotros últimamente estamos esforzándonos trabajar con los socios quiere decir con los mexicanos que ya han trabajado con nosotros trabajar como socios entonces a través de asociación de ex becario que nosotros llamamos los ex becarios de Japón y junto con ellos estamos intentando establecimiento de nuevos esquemas de programación de cooperación otra por favor entonces esas son las políticas que nosotros estamos trabajando para los países latinoamericanos Sudamérica y Centroamérica y Caribe un poco diferente la característica bueno más bien los temas que requieren un poco diferentes otra por favor es el programa que mencioné nosotros llamamos JMPP Japón México Partnership Program bueno este sería programa de cooperación conjunta entre México y Japón es traducción en español lo cual estamos iniciando a partir de 16 de octubre del año 2003 lo que nosotros estamos haciendo en este instante es envío de expertos mexicanos junto con especialistas japoneses y también aceptación de becarios aquí en México con las instituciones que ya tienen experiencia de trabajar y por cierto con el gobierno del Estado de México también estamos iniciando una relación a través de cancería lo cual el primer tema con el gobierno del Estado de México es prevención de desastre natural para enviar un experto hacia Guatemala que estamos buscando en este momento por favor otro el curso de capacitación que nosotros estamos haciendo es el mecanismo que junto con nuestro gobierno México aceptamos recibimos los becarios y pasantías nosotros entrenamos alguna parte en Japón otra parte en México para complementar técnica que requiere y es el trabajo que nosotros estamos haciendo una parte en Japón otra parte en México otro por favor eso es otro componente que mencioné es envío de expertos mexicanos hacia los terceros países con este programa así que estamos ya enviando alrededor de en este momento alrededor de 20 expertos mexicanos diferentes dependencias al año hacia diferentes países de latinoamérica bueno este gran ventaja de esto es idioma y otro es saber cultura bueno también de en clase y luego todo tipo de historia y que nosotros quizás para los japoneses es muy difícil de poder entender para un mexicano le facilita mucho más para poder entender cultura latina a pesar a pesar de que cada país tiene su particularidad muy diferente los países latinoamericanos pero a comparación de un japonés que viene a trabajar aquí por decir cualquier país centroamericano es mucho más fácil para un mexicano que pueda entender los especialistas contrapartes de centroamerican y otro por favor esos son los proyectos pilotos que nosotros llaman porque apenas tenemos tres años de historia con este intento entonces entre nuestro gobierno y gobierno de México tenemos un programa lo cual ya mencioné el programa conjunto y ahí establecimos un esquema ahí donde lo que aparece son los trabajos que estamos haciendo en este momento por ejemplo el proyecto con Nicaragua estamos haciendo control biológico con la Universidad de Nicaragua en León si no aparece por favor un clic y otro que trabajamos en Honduras este proyecto de terapia en jaulas es una especie de mojarra pero en mar que tiene muy buen gusto incluso en Japón lo que usamos con este material para sushi y para sashimi que comida típica de Japón entonces en Honduras estamos trabajando con los especialistas de Jalisco y de Colima estamos trabajando ahora otro proyecto importante para nosotros es el proyecto bueno lo cual yo quisiera dar breve explicación posteriormente proyectos para los vivienda popular de sismo restente quiero decir aquí en México tienen muchísimos problemas de sismo y sismo restencia construcción entonces después de la experiencia del año 85 nosotros trabajamos muy muy estrechamente con Senapre Centro Nacional de Prevención de Desastre ya más de 20 años de experiencia con los especialistas expertos mexicanos trabajamos ahora en El Salvador para dar cooperación técnica a los salvadoreños o sea como minicopia que nosotros decimos de Senapre ahí en El Salvador tenemos y ya los especialistas salvadoreños hacen su prueba de sismo restente para poder establecer una normatividad y reglamento para viviendas populares Otro es algo de tema interesante no es netamente trabajo de gobierno sino es sector privado con gobierno de Paraguay estamos trabajando este apoyo para sistema de maquila quiere decir están participando las empresas y empresarios de asociación de maquila de frontera para este proyecto a apoyar a los paraguayos Otro por favor Bueno ya esas son las fotografías de diferentes proyectos es el caso de Nicaragua y otro es el caso de El Salvador del sismo restente es una reunión una presentación y otro es el caso de maquila Paraguay que tenemos cada periodo intercambio y por cierto desde la próxima semana vienen siete especialistas paraguayos y lo cual este está aprendiendo con apoyo de por ejemplo Secretaría de Economía es parte de legislación para establecer una ley en Paraguay en práctica de inversión de maquila y control de la calidad están participando la asociación de maquila de frontera de México con Estados Unidos por favor otro es el proyecto de terapia en Honduras con los especialistas mexicanos estamos bueno este estableciendo un estanque modelo para cosechar terapias otro por favor bueno esto es la primera presentación la segunda si puede rápidamente las fotografías yo quiero mostrarle si puede cambiar la segunda trabajo que nosotros estamos haciendo como le comenté que no solo para dentro de México sino para los países fuera de frontera más allá de frontera uno de temas que nosotros también pensamos muy importante y también orgullosamente que tenemos éxito es un proyecto que nosotros llamamos Taixin y que así vamos a presentar las fotografías cuando hubo desastre de terremoto de El Salvador va pasando por favor próximo este bueno el gobierno de El Salvador pensó que hacer pero no solo nuestro gobierno sino es más útil tener apoyo del gobierno de México a través de expertos de Senapre de México otro por favor entonces una serie de donaciones de equipos y complementando laboratorios otro por favor lo importante es trabajar trabajar como una manera conjunta entre especialistas japoneses y con especialistas mexicanos o sea cuando va un japonés a El Salvador también va varios días especialistas mexicanos bueno es es mucho más fácil transmitir la idea de un mexicano a un salvadoreño que un japonés a un salvadoreño eso es lógico pero también teniendo en consideración el mismo criterio que hemos mantenido entre México y Japón durante más de 20 años para este tema por favor y cuando sea necesario así que lo traemos los especialistas de Salvador aquí en México y otro por favor en otras oportunidades enviamos especialistas salvadoreños a Japón y otro ya con esto los salvadoreños instalan su laboratorio de sismo resistente y otro por favor y hace sus propios ensayos por ejemplo el propio material de adobe lo cual México sí usa pero ya aquí cerca de las ciudades muy poco pero para los salvadoreños son muy importantes materiales y otro por favor y ahora con esta tecnología están construyendo las casas bajo normatividad salvadoreña la otra lo que es interesante ya capacitación hace salvadoreños en el salvadoreño o sea con propia técnica que ya ha adquirido con asistencia de México y Japón ya ellos mismos dan clase de capacitación a los salvadoreños y otro y por último ya difusión de tecnología entonces lo que nosotros hemos estado trabajando México y Japón ahora están aprovechando esta misma tecnología pero versión a el salvadoreño eso es lo que nosotros estamos trabajando bueno yo al finalizar lo que quisiera dar un poco de idea también razón de que nosotros japoneses estimamos tanto aquí en México y mexicanos una de las razones principales que ya también mostré igual con los otros países latinoamericanos como Brasil Argentina Paraguay Perú es uno de los países pocos países que nos dio como primera ocasión de como se llama ofreciendo convenios justos o sea de amistad quiere decir nuestra época de Sabunay ustedes ya lo saben por las películas terminó 1861 1868 por la invasión de Estados Unidos con cuatro barcos negros y en aquella época este bueno lo que había cortado relaciones con todos los países europeos y incluso asiáticos únicamente con pequeña entrada con China que trabajamos nosotros no teníamos idea de que tecnología del mundo entonces al terminar bueno ya los japoneses miraron aquella época que no es fácil para vencer los países europeos y Estados Unidos y Estados Unidos los países europeos de aquella época al mirar a Japón que no tiene tanto desarrollo en cuanto a tecnología ni armamento entonces exigieron tener un convenio injusto que nosotros llamamos que lo cual este los extranjeros que vienen a Japón no pueden llevar a cabo juicio con propia ley propio sistema y otro es de que no pueden poner ningún tipo de aranceles a los productos que trae de Europa y Estados Unidos durante varios años con este convenio injusto que nosotros sufrimos bueno a los ya más de pisabuelos de generación mía pero el primer país fue México y Argentina son los países primeros que nos ofrecieron un tratado de amistad eso fue hace más de 100 años atrás que tenemos relaciones diplomáticas pero no no solo esto sino después de segunda guerra mundial también los países latinos especialmente también México Brasil Chile Perú Argentina son los países que primero que nos ofrecieron la mano para poder reestablecer nuestro país después de segunda guerra mundial bueno gracias a esto que estamos como quieran estamos en las situaciones que manteniendo muy muy buena relación con ustedes y otra historia quizás más antiguo que ya no tiene que ver mucho pero lo que puedo contar es hace 400 años precisamente un barco de 300 tripulantes llegó de Japón a México a Puerto Acapulco esto para ir a ver a saludar el Papa que está en Roma antes de irse a Roma los japoneses vinieron aquí Nueva España para bautizarse aquí en México ustedes si van Ciudad de México detrás de detrás de Banco o Central Banco de México una casa que se llama Azulejos ahora es de Zambor ahí fueron primeras visitas japonesas que se quedaron y frente la iglesia de San Francisco ahí fueron primeros bautizos japoneses bueno es la historia que nosotros tenemos pero después de haber regresado de Roma los jefes delegados preguntaron nos vamos a Japón más de 300 tripulantes que vinieron aquí en México únicamente 100 tripulantes quisieron regresar a Japón aquí otros dos setos se quedaron aquí desde entonces bueno nosotros llamamos warache es para decir una chancra aquí en México también desde entonces esa palabra que usaban los japoneses de esa época no hay ningún país otro que dice waraches para decir sandalia lo que yo sepa aquí nada más en México esa palabra historia de hace 400 años nosotros todavía estimamos queremos seguir esa es la razón de que nosotros estamos aquí muchísimas gracias de parte agradecemos mucho al ingeniero Kondo su presentación y sobre todo ese toque tan amistoso de recordar la forma como México y Japón afianzaron sus relaciones desde el siglo 16 17 hasta el 19 y 20 muchas gracias ingeniero bueno en cuanto a las exposiciones se refiere hemos llegado al final de la presentación en este panel y con él como lo dijimos al principio como lo dijo el doctor Hernández el presidente del colegio arranca una serie de paneles para revisar desde muchos enfoques puntos de vista distintos y a cargo de muy distinguidos expertos que han sido invitados y van a seguir viniendo revisaremos otros aspectos de la cooperación internacional para el desarrollo en la globalización en esta ocasión en virtud del tiempo que se nos ha ido en tan interesantes presentaciones pues les ruego a ustedes que no tienen alguna pregunta demasiado importante pero creo que con todo el material que se repartió y con toda la muy clara exposición que nos hizo el embajador profesor Lozoya estos aspectos han quedado suficientemente explicados en todo caso siempre tienen el recurso de dirigirse tanto a la oficina de la OCDE en México para América Latina como a las oficinas de YICA en donde el señor cuando puede resolver todas estas dudas comentarios preguntas que ustedes les quieran deshacer por último para terminar mi comentario si el presidente del colegio me lo permite les anuncio que el próximo panel de expertos será el día 28 del mes que iniciamos hoy de marzo este se llevará a cabo yo no será ya en este lugar en este salón en obsequio de que a veces cuesta mucho trabajo llegar hasta el colegio mexiquense será en un salón del hotel Quinta del Rey que está sobre el paseo Tullocan pero lo más importante de esto es el tema que es otro tema sumamente importante que es la banca de desarrollo y la cooperación internacional para el desarrollo lo van a revisar muy distinguidos expertos de la materia con sobre entre ex funcionarios mexicanos que han estado al frente de la banca de desarrollo y otros expertos para ver cómo estamos en esta materia de este segundo panel sucederán otros con una más o menos frecuencia de un mes intermedio hasta completar la serie de seis paneles en cuales vamos a revisar otros aspectos como los que se refiere al del agua por ejemplo agua para el desarrollo a cargo de expertos en la materia y otros salud educación etcétera que iremos presentando la perspectiva del colegio para clausurar más que para clausurar para agradecerles una vez más el favor de su participación el colegio se abre ahora a la opinión al intercambio de puntos de vista pero sobre todo a la concertación de voluntades para que siempre respetando la perspectiva del colegio que es la del mundo académico la autonomía y la libertad con la que los académicos necesitamos trabajar sin embargo entendemos también la oportunidad de ser instancia de acercamiento ser siempre aliados entusiasmados convencidos de muchas iniciativas que se pueden desarrollar a partir de lo que aquí estamos reflexionando y que con ello el colegio entiende cumple su misión fundamental que es coadyuvar al desarrollo del Estado de México a sus habitantes y con ello a las nuevas generaciones muchas gracias por haber participado y no es una despedida es la convocatoria a nuestro próximo panel y que esperamos volver a vernos honrados con la presencia de ustedes muchas gracias aplausos